Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón que te castigue Que te castigue por jugar con mi amor y mi corazón Que te castigue por jugar con mi amor y mi corazón Que te castigue por jugar con mi amor y mi corazón ¡Dilo tú! ¡Dilo tú! Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión